Que linda música Muchachita vienes tú, vienes a buscarme Pero no me engaño, no, tú quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar Yo quiero tan solo a tus corazones Yo no quiero casa, caminante soy Veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casármelo 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 ¡Arriba! Muchachita vienes tú, vienes a buscarme Pero no me engaño, no, tú quieres casarte Yo no quiero casa, yo no quiero hogar Yo quiero tan solo a tu corazón Yo no quiero casa, caminante soy Veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casármelo 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 Solo quiero tu amor, pero casarme no Solo quiero tu amor, pero casarme no Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar De estos momentos tan tristes son No llores cholita, ten más valor No llores cholita, ten más valor Dile a tu mamita que ya te vas Dile a tu papito no volverás Lejos, muy lejitos, por fin te vas Con este borracho, ladrón de amor Con este borracho, ladrón de amor Dile a tu mamita que ya te vas Dile a tu papito no volverás Lejos, muy lejitos, por fin te vas Con este borracho, ladrón de amor Con este borracho, ladrón de amor ¡Venga! Estoy sol y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar La fidelidad que me juraste en un altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Quizá por quererte yo del mundo me alejé Y con tus palabras mis ensueños yo porjé Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya, basta ya, basta ya, basta ya Y que te creías una diosa Algún día la pagarás Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató Mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día Se marchitará No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día Se marchitará Saludos para los San Suiza Quiero ponerme a beber Un cigarrillo fumar A la mujer que mató Mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste jugar Tú no debiste jugar ¿Quién te crees? No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día Se marchitará Algún día la pagarás Te llorando Al目 Dat cometrá ¡Gracias! Gracias.